¿Qué pasa con los restos óseos? En la zona de 25 de diciembre del departamento de San Pedro, según el forense Pablo Lemir, los estudios revelan que se trata de una persona de sexo masculino de entre 25 a 35 años. Existen todavía cuestiones que están sometidas a análisis. Normalmente nosotros no damos informes preliminares. Este es un caso excepcional. Había cuenta del impacto mediático que tuvo esta información. Y las conclusiones preliminares que se tienen son las siguientes. Es un cadáver humano de sexo masculino de una edad estimada entre 25 y 35 años. Y la causa presunta de muertes de destrucción de la masa encefálica por herida de arma de fuego. Cuestiones que quedan por responder para el informe final es talla estimada de la persona, el peso estimado, las características raciales y la data finalmente. Finalmente, ¿verdad? O sea, la data aproximada porque obviamente cuando se tratan de restos esqueléticos siempre estamos hablando de un rango aproximado y no de una data exacta. Todos los resultados finales serán entregados al fiscal Fernando Mieres, quien lleva adelante la investigación sobre este caso.